Quiero hablarte un poquitito de la tiroides, porque mientras más miro el tema, más me doy cuenta que lo que más está afectado es la tiroides, más de la mitad de toda la población del mundo está teniendo problemas de tiroides, el hipotiroidismo está fuera de control y déjame decirte que las pruebas de laboratorio nunca te dicen la verdad, lo único que te dicen la verdad es tomarte la temperatura del cuerpo. Uno de los elementos que más está faltando en todos los países es el yodo, el yodo es ese mineral que hace que la tiroides pueda funcionar, cuando tienes hormona T4 es porque tiene 1, 2, 3, 4 átomos de yodo, si tienes hormona T3 de la tiroides es porque tiene 1, 2, 3 de yodo, o sea que el yodo es vital. Si estás teniendo problemas con la tiroides empieza a buscar una fuente de yodo porque está escaso en todo el planeta, vea un sitio naturista, lo que sea, trata de comer algo con algas, la fuente principal que hay de yodo son las algas, hay suplementos, hay cápsulas de algas que si empiezas a tomar eso y lo empiezas a tomar poquito a poco porque te puede producir una reacción, búscate una fuente de yodo para que tu tiroides pueda funcionar. Nos vemos.